Hájalo pasar, pero inmediatamente Volta que no vine sino que me trajeron Yo lo mandé buscar Lo que les propongo ahora es algo mejor y más productivo Pasando nueva etapa en este ciclo ritmo Otros con el tiempo quedan en lo mismo MCs están creyéndose, pero se están pudiéndose En vez de estar puliéndose con el estilo Sacarle filo y pillo hasta que explique Como katana ninja samurai Algunos ya más chato que un tag en un bonsai I don't know man, lo que tu parlay Cambia el repertorio, o seguirás enterrado En el hoyo de tu puto folio Será tu cementerio, letra muerta por doquier De tu boca a un ladio, y tu vestimenta de rapero Es solo tu envoltorio, y por dentro está vacío En frente al desafío, de una vez por todas No jodas, si traicionas a esta cultura Con el peso de puta, que esa no es mi idea Una mente que no canea letra, que no se canea No sale a la luz, solo queda lo muy duro En la oscuridad, de que te sirve la mano pa' grabar Si no haces tarde de calidad, me pregunto yo Es solo una moda para ti, el hip hop Para mi no, para mi no No sé que tiempo pasa y es difícil mantenerse Pero que onda indio con los rappers de hoy Parece que son toys, se pegan el rebotón Ustedes solo son raperitos, payasitos Que no se ganan el respeto ni el mérito Y quieren quemarse todo el crédito Parásitos que se quedan en lo básico Típico de hueones, práctico y tu rima No saben apreciar esta cultura Son raperos, de plasticina o de lego Voy a quemar y derretir tu ego Cruciarte con benzina y prenderte fuego En el arte yo no juego Soy rapero hasta años del 98 Hasta hoy en día tira líneas Cuantos años en la movía Así que vela como tu alma se revela Cuando suena la vieja escuela Nota o MC se revela Aunque muchos giles por la espalda Me les bajará con carroñeros Vuelen, ahora sientan la rima De verdad como te duele, huele La fragancia lírica con excelencia y resistencia Lírica con excelencia y resistencia Yo sé que el tiempo pasa Y es difícil mantenerse Pero qué onda indio con los rappers de hoy Parece que son toys Se pegan el rebotoy Yo sé que el tiempo pasa Y es difícil mantenerse Pero qué onda indio con los rappers de hoy Parece que son toys Se pegan el rebotoy Vaya, eso nos hizo quedar muy mal Retírense muchachos, retírense Urgatorio Records Nota o MC Un saludo para todos esos MC De la vieja escuela Desde el 98 hasta hoy en día Los reales no más siglos ¡Suscríbete! 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 Gracias.